El Partido Popular nos trae una PNL que insta al Gobierno a revisar la financiación de los audífonos y componentes externos de los implantes auditivos con el objetivo de trabajar por la plena inclusión de las personas sordas. Es cierto que la comunidad sorda se encuentra con muchas dificultades derivadas de la prestación ortoprotésica, así nos lo trasladó en febrero de 2017 el propio Movimiento Asociativo de Personas Sordas cuando compareció ante esta comisión y fue, como digo, este movimiento quien nos solicitó la actualización de la cartera ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud para que la financiación de las prótesis auditivas, esto es audífonos e implantes auditivos, fuera universal. ¿Y por qué planteaban esta cuestión? Porque, aunque en el año 2000 ya se incluyeron los audífonos en la cartera ortoprotésica, se hizo estableciendo un límite de edad en la prestación hasta los 16 años y, además, la prestación actual apenas cubre la tercera parte del coste. Desde Unidas Podemos, en Comú Poden en Marea, queremos dejar clara cuál es nuestra posición, que no es otra y que, además, compartimos con el Movimiento Asociativo que la demanda para que los audífonos sean una prestación sanitaria de carácter universal. Mientras el nuevo Gobierno, el Gobierno del Partido Socialista, se pone manos a la obra con esta cuestión, nosotras le instamos a que empiece planificando una progresiva ampliación de la cobertura de la prestación por tramos de edad, comenzando, por ejemplo, hasta los 26 años, porque, además, así lo pide el propio Movimiento Asociativo de las Personas Sordas. Ahora, eso sí, urge incrementar, y esto tiene que ser desde ya, la cuantía financiada en los mismos términos que cualquier otra de las prótesis incluidas en la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, eliminando el actual copago que, dependiendo del precio del audífono, puede llegar hasta el 60 %. El Movimiento Asociativo de las Personas Sordas también nos trasladó la situación de los componentes externos de los implantes auditivos, en concreto del implante coclear, ya que los componentes externos del implante coclear se tienen que renovar periódicamente y, actualmente, la cartera solo contempla la renovación de tres de los componentes. Pero el implante no solo tiene esos tres componentes externos, sino que tiene más, como, por ejemplo, los cables, el imán, el portapilas o la batería, que no están incluidos. Pero es que, además, este nuevo Gobierno debe tomar medidas para que las personas sordas usuarias de implante dejen de ser un colectivo cautivo de las marcas comerciales. Por tanto, y concluyo, ojalá y el nuevo Gobierno, si se ponga a trabajar por la gente y por las cosas que importan a la mayoría social y pongan desde ya al alcance de las personas sordas que comunican en lengua oral todos los recursos de apoyo a la audición que necesitan. Desde Unidas Podemos, que no lo dude nadie, estaremos alerta.